En el gobierno anterior hemos realizado 5 paros generales y hoy nos llama la atención que el diputado del Frente de la Victoria hoy levante la bandera del impuesto a ganancias cuando tuvieron 12 años para modificarlo. Y bueno, vamos a ver las próximas reuniones con el gobierno, las modificaciones, el transporte está pidiendo 4 modificaciones, que son las horas extras, porque las horas extras en el transporte no son autotativas, son obligatorias, porque un camionero no puede dejar el camión en corriente y venir a su casa. Y ahí se les cuenta de ganancias. Le dan un viático para comer en la ruta, les cuentan ganancias. Los feriados que no son obligatorios, les cuentan ganancias. Son las 4 modificaciones que están pidiendo el transporte, más todo lo que vino de diputados. ¿Conformarían esas modificaciones a ustedes entonces, más allá de que no se va a eliminar el impuesto? ¿Los conformarían esas modificaciones? Son las 4 modificaciones que todos los gremios de transporte se las transmitieron al Ministro del Transporte, Iestri. Eliminación del impuesto a la ganancias en horas extras, viáticos, feriados y horas extras. ¿Usted cree que las van a escuchar esta vez? Si quieren llamar, que llamen. ¿Cree que se va a votar este año ganancias finalmente o es una dilación del gobierno? Y bueno, esa es una desconfianza que tenemos, que el gobierno lo dilate para voltearla por lo menos por un año. Bueno, fue una promesa de campaña. Ojalá el presidente hubiera tenido la misma sensibilidad y la misma rapidez que tuvo con el campo. Y bien asumió Macri a los 10 minutos le sacó la retención al campo. Le sacó la retención a las mineras y a los trabajadores durante un año nos vino boludeando con promesa de eliminarlo una vez por todas y no lo hizo. ¿Cree que esta vez los va a escuchar después de esta sacapleada? Creo que sí, creo que sí. Por eso hay reuniones pactadas para la semana. ¿Se van a dejar influenciar los senadores por el gobierno en este tema? Y hace 15 años hubo la Banelco. Ahora espero que no vuelva la Banelco.